Vamos a ver la eritropoidesis embronaria. Vamos a tener varios tipos de hemoglobinas. Vamos a tener la hemoglobina embronaria, la hemoglobina fetal y la hemoglobina del adulto. Ahora todas van a tener cuatro cadenas y van a estar divididas en dos cadenas, dos y dos. Entonces, la hemoglobina embronaria son dos cadenas delta y dos cadenas épsilon. Estas son las cadenas de la hemoglobina. De la hemoglobina fetal vamos a tener dos cadenas alfa más dos cadenas gamma. Y de la hemoglobina del adulto vamos a tener dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Ahora, esto es de las cadenas de la hemoglobina, pero bueno, todas estas luego se van a unir con la globina, que es proteína. Entonces, tenemos la hemoglobina fetal y la del adulto. Ahora, de estas, la que tiene más afinidad por una molécula que es el 2,3-bisfosfoglicerato, va a ser la hemoglobina del adulto. Esta molécula lo que hace es que, hace que el glóbulo rojo tenga menos afinidad por el oxígeno, que la hemoglobina tenga menos afinidad por el oxígeno. O sea, si tenemos, aquí está, un glóbulo rojo, tenemos la hemoglobina, digamos, esta es la hemoglobina, y la hemoglobina se va a unir por un lado al oxígeno molecular, aquí está el oxígeno molecular, y también se va a unir a esta molécula, que es el 2,3-bisfosfoglicerato. El 2,3-bisfosfoglicerato lo que hace es que promueve la liberación del oxígeno a los tejidos. O sea, es como si disminuyera la afinidad que tiene el oxígeno con la hemoglobina. Entonces, es más fácil que el glóbulo rojo suelte el oxígeno a los tejidos. Entonces, si tenemos mucho 2,3-bisfosfoglicerato, entonces, tenemos, como disminuimos mucho la afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, y entonces es mucho más fácil que el oxígeno se pase a los tejidos. Entonces, aquí tenemos este glóbulo rojo de la madre, y aquí tenemos el glóbulo rojo del bebé. Aquí, en el glóbulo rojo de la madre, tenemos hemoglobina 2, 2-alfa y 2-beta, y la hemoglobina fetal son 2-alfa y 2-gamma, esta hemoglobina tiene menos afinidad por esta molécula, tiene menos afinidad por el 2,3-bisfosfoglicerato. Entonces, el glóbulo rojo del bebé tiene menos concentración del 2,3-bisfosfoglicerato. El glóbulo rojo de la madre tiene más concentración del 2,3-bisfosfoglicerato. Entonces, el que tiene más afinidad por el oxígeno va a ser la hemoglobina fetal, porque tiene menos 2,3-bisfosfoglicerato. Entonces, aunque los dos, o sea, al tener el 2,3-bisfosfoglicerato, pues los dos lo tienen y entonces los dos son propensos a soltar el oxígeno. Pero mientras más 2,3-bisfosfoglicerato tengamos, más propenso es el glóbulo rojo o la hemoglobina a soltar el oxígeno. Entonces, aquí el glóbulo rojo de la madre tiene más concentración del 2,3-bisfosfoglicerato. Entonces, ¿cuál suelta más al oxígeno? ¿El glóbulo rojo de la madre o el glóbulo rojo del bebé? Pues el glóbulo rojo de la madre, porque tiene más 2,3-bisfosfoglicerato, entonces disminuye más la afinidad del oxígeno molecular con la hemoglobina del adulto. Entonces, suelta más el oxígeno y por eso el oxígeno le llega al bebé. Así es como el oxígeno, como el bebé atrae o extrae el oxígeno de la sangre materna. Porque, aunque si nada más lo viéramos como por los tipos de hemoglobina, que tiene más afinidad con el oxígeno, nada más así, la que tiene más afinidad es la hemoglobina del adulto. En vez de que tiene más afinidad que la hemoglobina fetal por el oxígeno. Pero si agregamos el factor de que tenemos 2,3-bisfosfoglicerato y la hemoglobina del adulto se une más al 2,3-bisfosfoglicerato que lo que se une la hemoglobina fetal. Entonces, al tener más 2,3-bisfosfoglicerato en el glóbulo rojo de la madre, esto hace que el glóbulo rojo suelte el oxígeno. Y aquí también, en el glóbulo rojo del bebé, también tenemos moléculas de 2,3-bisfosfoglicerato, pero se unen menos a la hemoglobina fetal de lo que se unen a la hemoglobina del adulto. Entonces, aunque los dos tenemos 2,3-bisfosfoglicerato, al tener más 2,3-bisfosfoglicerato en el glóbulo rojo de la madre, aunque los dos sueltan oxígeno, el glóbulo rojo de la madre suelta más oxígeno del que suelta el glóbulo rojo del bebé. Entonces, el glóbulo rojo extrae el oxígeno que tiene el glóbulo rojo de la madre. Y así es como, supongo que la hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno molecular que la hemoglobina del glóbulo rojo de la madre. Entonces, así es como el oxígeno pasa de la sangre materna a la sangre del oxígeno. Aparte de que hay menor concentración de oxígeno en la sangre del bebé que en la sangre de la madre. Ahora, la formación de eritrocitos, la eritropoesis, nos va a variar. O sea, donde se sintetizan los glóbulos rojos, varía dependiendo de la semana de gestación. Entonces, de la semana 3 a la semana 8, la síntesis de glóbulos rojos va a ser el saco vitelino. Luego, de la semana 6 hasta el nacimiento va a ser el hígado. Luego, de la semana 10 a la semana 28 va a ser el vaso. Y de la semana 18 hasta como, bueno, hasta los 8 años o pues hasta toda la vida. Entonces, así le voy a poner hasta el infinito. Hasta toda la vida va a ser la médula ósea. Entonces, aquí para que nos aprendamos que primero es el saco vitelino, luego el hígado, luego el vaso y luego la médula ósea. La neumotecnia es... Young, liver, sintetizes, blood. Entonces, Young del saco vitelino, que en inglés es... Young, sac, liver, liver es hígado. Synthetizes, aquí el vaso en inglés es spleen. Y blood, de medula ósea, que en inglés es bone marrow. Entonces, primero de semana 3 a 8, lo que produce los glóbulos rojos es el saco vitelino. Luego, de la semana 6 hasta el nacimiento, es el hígado, aunque bueno, aquí en menor cantidad. Luego, de la semana 10 a la semana 28 va a ser el vaso. Y de la semana 18 hasta toda la vida va a ser la médula ósea. Te vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!